Después de un proceso de capacitación, los 55 empadronadores asignados para el municipio de Estelí están listos para iniciar este 30 de abril con el Censo Poblacional y Habitacional que tiene como objetivo actualizar datos a nivel nacional. Hemos explicado bien que esta es una herramienta, es un instrumento de trabajo importantísimo para el país para la toma de decisiones en las políticas públicas, en la inversión social, productiva y económica que impulsa el gobierno. Llamar a la población del municipio de Estelí y de todo el norte que reciban a nuestros empadronadores debidamente identificados, es decir, un chaleco, una credencial, una gorra, una tablet, que le llamamos dispositivo móvil de captura, de EMC, esos son, digamos, los instrumentos de trabajo que tiene el empadronador. Queremos decir que la información es confidencial, o sea, solamente es entre el empadronador, y el dueño de la vivienda o el habitante de la vivienda. La primera etapa del Censo se desarrollará del 30 de abril al 29 de mayo. Este proceso contará con su plan de seguridad para garantizar que el trabajo de los censadores se desarrolle sin incidentes. Nuestra misión es asegurar que todos los empadronadores desarrollen sus actividades, hagan el censo poblacional y habitacional en un ambiente tranquilo, seguro y en paz. Ahí estaremos nosotros, en cada uno de los cuadrantes, tenemos la planificación del desarrollo de esta actividad día por día. Con este acto, donde participaron autoridades municipales y del INIDE, se realizó el lanzamiento oficial del noveno censo poblacional y el quinto censo habitacional a nivel nacional. Les informó Helen Solís.